Los himnos latinoamericanos se caracterizan por ser casi todos más bien sangrientos. Veamos cuáles son los 10 himnos latinos más violentos. Venezuela tiene uno de los himnos más violentos de Latinoamérica. Dicho himno es un canto a la independencia y la libertad. El himno de Paraguay es un sentir del pueblo a lo largo de los tiempos. Con sus valores de libertad, unión e igualdad gira en torno al concepto de república o muerte. Ecuador repite bastante la palabra sangre, contiene referencias a la independencia de España y se repiten los conceptos de guerra y venganza. El de Colombia está entre los más sangrientos de la región, ya que habla de batallas, de sangre o de lucha, siendo un símbolo de independencia y libertad. El himno de Cuba se dice que se recortó, ya que la versión anterior era más larga y aún más violenta y ofensiva hacia España, pareciendo directamente una arenga militar en mitad de la guerra. República Dominicana se considera que tiene uno de los himnos más belicosos, ya que habla de lanzarse a morir o también habla sobre el reto de muerte. El himno nacional de Guatemala es un canto a sus ideales y luchas, girando en torno al tema de vencer o morir. Perú se considera uno de los himnos más violentos de Latinoamérica, gira en torno al tema de la opresión y la libertad. Uruguay salió en varias listas como uno de los himnos más violentos del mundo, ya que directamente es una canción de combate o un grito de guerra. El himno de México se considera el más violento de Latinoamérica, ya que trata sobre la lucha por la independencia, hablando constantemente de las batallas libradas en el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!